Bueno, ayer diversos representantes de los trabajadores han dicho que no se ha visto ninguna solución con respecto a los representantes del Ejecutivo de la PCM, porque ellos han ido a escucharlos, ¿no? Y estaban un poco reclamando eso, pero a nosotros nos gustaría saber cuál es el trabajo que usted, por ejemplo, como representante de ICA, ha hecho con estos sectores, con estos trabajadores. Sí, mire, desde hace dos días he conversado yo con los dirigentes que habían tomado a la Panamericana, los dirigentes de los trabajadores, también hice contacto con el ministro de Trabajo, conversé con el ministro de Trabajo, le trasladamos toda la problemática y le pedí al ministro que los dirigentes de los trabajadores que estaban pidiendo la presencia del ministro de Trabajo y del ministro de Agricultura. El ministro no aseguró su participación, sin embargo, en las conversaciones posteriores tomó la decisión de enviar a los viceministros de las dos carteras de Agricultura y de Trabajo. El día de ayer se llevó a cabo la reunión en la Universidad San Luis González de ICA, en las instalaciones de la universidad. Participé de la reunión, llegaron los viceministros de Agricultura y de Trabajo, con la presencia del pregobernador regional. Pero no llegaron a ninguna conclusión. Es más, no nos dejaron hacer uso de la palabra a los congresistas. Cuando los trabajadores, bueno, me refiero en este caso, quien impidió que hagamos uso de la palabra en todo momento fue la viceministra de Agricultura. Porque querían escuchar a los trabajadores. Sí, hemos escuchado a los trabajadores, pero los trabajadores dentro de su pliego de reclamos estaban pidiendo la derogatoria de la ley 27.360. Claro, que esa sería la solución para sus reclamos. Y el decreto de urgencia 043. Exacto. Y obviamente ellos indicaron públicamente lo que ustedes ya han hecho en mención, ¿no? Primero, que se restituyen sus derechos laborales, que todos sabemos que mediante la ley 27.360, en el año 91, se da la ley de promoción agraria por 10 años y ya está venido ampliándose 5 años, 5 años, de tal manera que han pasado casi 30 años y la incomodidad de ellos y la preocupación es que el expresidente Vizcarra, en el 2019, firma el decreto de urgencia y la amplía por 10 años más. Si un trabajador hoy en día deja de elaborar para una empresa, ya no recibe su compensación por tiempo de servicio, ni sus gratificaciones. Congresista. Y también se están quejando, obviamente, de el justimpreso a su labor, que están cobrando 39 y pico de soles, que cuando ellos piensan, creen que merecen ganar un poco más, ¿no? Congresista, pero este problema, como usted bien lo ha definido, no ha comenzado el lunes, ¿no? Que ha comenzado esta huelga y está, además, con el cierre de la carretera, no ha comenzado ahora, sino tienen este problema desde hace ya varios años. Usted, como representante de ICA, ¿no sabía de estos problemas o no tenía contactos con ellos para poder llevar al Congreso esta problemática? Sí, hemos tenido contacto con los trabajadores. Es más, no te olvides que nosotros hemos ingresado en el mes de abril a elaborar en el Congreso. Inmediatamente lo que se nos presentó fue la pandemia, ¿no? Pero yo tengo un proyecto elaborado para presentar en el Congreso, seguro que en esta semana que viene estoy presentándolo, juntando la firma de los miembros de mi bancada, para que a los trabajadores del sector agrario modificar la ley 2736 en su artículo 7 y 9, para que reciban los mismos beneficios de los que están en el decreto legislativo 728, es decir, que reciban un sueldo por gratificaciones en julio, en diciembre, un sueldo por sus vacaciones, por sus gratificaciones, y un sueldo por cada año por compensación por tiempo de servicio, que es lo que venían recibiendo ellos normalmente antes del año 91. Pero ahí los empresarios le van a decir a usted, sí, pero ellos no son trabajadores permanentes, ellos no están 365 días, ellos no están todo el año, la mayoría de ellos trabajan de manera estacionaria, y a veces tienen dos, tres meses, y luego después de cuatro meses más, vuelven dos o tres meses, y luego no más. Entonces la pregunta es, ¿el sector da, puede dar, debería ser así para que quienes trabajen cuatro, cinco, o máximo seis meses por año, tengan este tipo de régimen como la 728, con todas las compensaciones de los derechos que usted señala? Miren, yo he trabajado para una empresa agroexportadora, en ICA, y yo he trabajado como cajero pagador, antes de ser alcalde, antes de ser congresista. Y a los trabajadores, obviamente, se les paga por temporadas, trabajan cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, mientras dure la campaña, y se les pagaban de manera proporcional, es decir, por el tiempo trabajado. Y quiero decirles algo más, que trabajando yo en la empresa, y esta empresa cumpliendo con todos los derechos laborales de los trabajadores, también han recibido utilidades. En ese momento, antes de que se aplique... La 27.360. La 27.360. Mira qué pasó después de eso, cuando se aplica la ley 27.360, obviamente se le recortan estos derechos a los trabajadores. Yo me acuerdo que en ese momento, los trabajadores ganaron de jornal 12 soles, y se le incrementó de 12 a 17, que parecía un monto importante en el momento, pero se le incluyeron ahí sus gratificaciones, sus CTS y sus vacaciones. Eso fue una sacada de vuelta a la ley, porque luego, después de... En el siguiente año, eso que parecía un salario importante, era un salario que ya estaba incluso por debajo de su valor. Pero... Pero congresista Condori, o sea, no está en su evaluación poner el tema de la derogatoria de la ley, sino la modificatoria de la norma en dos artículos para darle a los trabajadores los mismos beneficios de la 728, que según usted nos acaba de señalar, sería proporcional. Es decir, si han trabajado seis meses, CTS proporcional a seis meses. Si estamos... Y por supuesto, el aporte de FP también. Y eso me imagino que incluirá, lógicamente, un seguro social. Y el seguro social, el seguro de salud en este caso, que además se debería dar en el marco de la universalización de la salud y en el marco de lo que debería cubrir CIS. Pero igual, podría tener un tema con E-Salud y también podría ser proporcional o, en todo caso, debería tener el servicio de salud mientras están laborando. Todas estas cosas, ¿podría incluirse esta modificatoria de la ley? Así es. Básicamente, el reclamo de los trabajadores va en ese sentido. También... Sí, pero va también en el sentido de que lo que cobran por jornal es una miseria. Lo que nosotros hemos estado hablando con varias personas, hoy en la madrugada nos entró una llamada de aquí, yo trabajo en el campo, soy una madre familia... 170 soles semanales. Y a mí me pagan máximo 170, 180 soles semanales y trabajo ocho horas y no me pagan los domingos. Eso no le alcanza ni para el presente, ni para los meses que no tiene ese trabajo. Están pidiendo de manera concreta que el jornal suba a 50 soles por día. ¿Cómo hacemos eso? Eso no se puede definir por ley. ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? O sea, ¿hacia dónde canalizar esa exigencia válida? Porque la verdad es que hay una impresionante explotación de muchísima gente en el campo. Pero, ¿cómo canalizarla de manera adecuada, esa demanda? Mire, yo dije hace un momento, con la experiencia que tengo de haber elaborado en una empresa agroexportadora, que la empresa, cumpliendo con todos los derechos laborales de los trabajadores, ha obtenido utilidades. Y estas utilidades las ha distribuido entre los trabajadores. Y aquí quiero sumar algo más, que es otra protesta de los trabajadores, que quieren ellos que el contrato sea directo con la empresa, donde tú laboras en la misma infraestructura, y no a través de un tercero. Ajá. Exacto. Mire, ¿qué pasa cuando pasan un servi? Cuando pasan un servi, ya no tienen derecho a recibir utilidades. Exacto. Eso es lo que, en la parte que más le afecta a los trabajadores. Pero seguimos en lo mismo, ese tipo de intermediación es legal. Exacto, pero... O sea, ¿qué le vas a decir al empresario? Si puede utilizar, lo va a utilizar, y eso haría un empresario acá en Perú, como lo haría en la China. O sea, tenemos un problema de normativa que termina favoreciendo al empresario y termina desfavoreciendo al trabajador. Y el asunto hoy es, congresista, ¿cómo se va a solucionar el conflicto que hay hoy en el sur? Es decir, han ido los viceministros a escuchar, pero ¿qué puede hacer el Ejecutivo si lo que están pidiendo se tiene que resolver en el Congreso, lo de la derogatoria? Así es, y justo me moleste a ver por qué no nos dejaron participar. En realidad, los dirigentes de los trabajadores se han sentido burlados el día de ayer porque no hubo ninguna propuesta, ninguna conclusión, y como ustedes bien lo dicen, no podían, porque no están ni en la facultad del gobernador regional ni en la facultad de los ministros o viceministros. Nosotros lo que hemos hecho ayer coincidí con el congresista Lenin Bazán, hemos conversado con los dirigentes y con la masa, hemos estado en el mismo lugar de la toma de la carretera y nos hemos comprometido, y hemos conversado con algunas bancadas para que el día de hoy, que hay pleno del Congreso, que amplíe la agenda y se toque... ¿La derogatoria? ...de manera urgente. ¿Pero qué? Obviamente hay un proyecto de ley que ya presentó Lenin Bazán, que es la derogatoria de la ley. La derogatoria. Ok.